Oye colega, no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermanos Consuelo de mi país, hermanos Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña ¡Vamos! Vamos a salir de la forma contada ¿Cómo es que el sapo se mata? El solito sin querer Un día salta y se salta Nunca deja de saltar Haga la vida salta Salta, que salta y que salta Y solo se acaba en saltar ¿Qué culpa tiene esta casa? Si el sapo salta y se salta Si el sapo salta y se salta La culpa no es de la estaca ¿Qué culpa tiene esta casa? Si el sapo salta y se salta Si el sapo salta y se salta La culpa no es de la estaca Taca, 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 taca y taca La culpa no es de la estaca Taca, taca, taca y taca Si el sapo salta y se salta Taca, taca, taca y taca Si el sapo salta y se salta Taca, taca, taca y taca La culpa no es de la estaca ¡Vaya! ¡Vaya nomás! ¡Rito! Voy a cantar un corrido Para un gallito muy fino Del estado de guerrero Del rancho Busca cuevillas De ayer sacarlo delgado Su crianza fue muy bonita En la barca California En el verito Tijuana Paseándose en un Mercedes Con diferente muchacha Delgado marchando en sangre Buena familia que carga No miras ni encenadas Junto a Armilo Valentín Francisco Villa Colonia Mucho dinero hay que gastar Con una super del once El muchacho que se carga ¡Ahí nomás! El saúdo a Sablón Americana Al estado de Michigan Puro delgado marchable Y a su copa Bertín Carreño Junior Orlando Reyes ¡Suanase! El celular ya sonando El trabajo está llamando Y una Cherokee del año En la garita cruzando Por allá en San Isidro Por ahí se cruza por rato Ya me voy, ya me despido Para los ángeles voy Hay que esperar a mi familia Que les tengo mucho amor Ellos son lo primordial La razón por la que soy ¡Adiós! ¡Jefecito! ¡Eli! ¡Ay no vas a Sablín Chica! De aquí les mando un saludo A los que están en la cárcel Es a mitad del cici Del condado de San Diego Quieran que bien la recuerdo También fui su prisionero En la baja California En el neíto Tijuana Paseándose en un Mercedes Con diferentes muchachas Delgado marchan de sangre Buena familia que carga ¡Eso! ¡No se aguanta viejo! ¡Esto es su corrido!